Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando, yo soy Estefania Franco, está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. El día de hoy les tenemos preparado un programa especial del simbolismo de las rosas en varias escenas cinematográficas. Vamos a abordar entre algunas películas, pues La Bella y la Bestia, porque evidentemente las rosas tienen un simbolismo muy especial. También vamos a hablar del libro y la rosa, es una mini, mini película, podríamos decir que es un corto, pero pues está muy bonito, me gustó mucho, belleza americana, claro que sí, de 1999, el nombre de la rosa, que en ningún lugar sale una rosa como tal, pero vamos a explicar por qué se titula Así esta película, que parte de un libro de Humberto Eco, y también La Rosa Envenenada, Entre Rosas, una película de 2020, La Vendedora de Rosas, Atame y La Vida es Bella, entre muchas otras que vamos a mencionar. Hablando de La Bella y la Bestia, yo encontré ahí en Disney Plus una versión de La Bella y la Bestia que trae personajes extras, entre ellos un diccionario, un personaje de el diccionario. Yo vi una película de La Bella y la Bestia, amigos, si me pueden apoyar, no tiene nada que ver con Disney. No, no tiene nada que ver con el tema, no tiene nada que ver. No, no, pero esa versión de La Bella y la Bestia está chida. ¿La del diccionario? No, otra diferente, no sé cuál, pero está chida. ¿Algo más que quieras agregar al programa de hoy, Jorge? Ahorita, deja, me acuerdo. Bueno, les decía que esta otra versión de La Bella y la Bestia trae dos personajes que no salen en la película de 1991, y son precisamente, bueno, hay más diálogo del candelabro con la candelabro mujer, que es como su pareja, el diccionario y también este otro personaje pequeñito que son expulsados por La Bestia cuando ellos redactan un papiro disculpándose por la actitud grosera de La Bestia cuando manda a Bella a su cuarto, ¿no? Y están entre que ella no se va a disculpar porque el que fue primero, primeramente fue grosero fue él, y él no se va a disculpar porque él está en su palacio y, bueno, peca de soberbia, ¿no? Entonces, bueno. Es como una historia dentro de la historia. Es una historia dentro de la historia. O sea, lo que tú no viste. Y dentro del personaje del diccionario le dice, es que lo que cometimos fue un engaño, mentira, fraude, este, y da todos los sinónimos, ¿no? Lotería, 4T. Plagio. Y ahí dije, ¡ay, lotería! La 4T, ¿no? Perfecto. Este, bueno, dentro de La Bella y la Bestia, al principio el narrador cuenta la historia de por qué la bestia es bestia. Cuenta que era un príncipe y que este príncipe era muy grosero y al ser grosero, pues recibió en su palacio una mendiga y al no querer ofrecerle, pues, ni alojamiento, ni una limosna, ni nada, ella se convirtió en una hechicera y lo condenó a vivir como una bestia y hasta que no aprendiera a comportarse, pues, no iba a volver a su forma original y el tiempo, pues, iba a ser corrido por precisamente una rosa y cuando cayera el último pétalo de esa rosa roja, pues, él iba a quedarse así toda la eternidad y su castillo iba a permanecer encantado y con ella toda la servidumbre. Entonces, el simbolismo de la rosa roja en La Bella y la Bestia, pues, en realidad tiene un significado de castigo, de penitencia por haber pecado de soberbia, de vanidad, de, pues, de egoísmo y, pues, no ser una persona buena, ¿no? Bueno, sí, fíjate que esta parte del análisis que se hace de manera general de La Bella y la Bestia no lo comparto del todo. Fíjate que esta parte del análisis de La Bestia, que era mala persona. Bueno, al final no era mala persona, sólo era un príncipe que nació en ciertas circunstancias, rodeado de belleza, rodeado de riqueza y no conocía otro mundo. Entonces, él se portaba, pues, como conocía su mundo. Despota, alzanero, soberbio, vanidoso, con todos los defectos. Lo que admiraba era eso, pero cuando se presenta en su puerta una persona poco agradable a la vista, era obvio que iba a sentir repulsión, pero cuando la hechicera le dice, a ver, la primera, ¿qué tranza? No, pues, no, no quiero. Segunda, ¿qué tranza? No, tampoco, pues, va a la tercera. Y se convierte en una mujer muy bella y ahí cuando dice, no, pues, ahora sí quiero. Ahí está la trampa. Le dijeron, no, pues, ahora Camarone, ¿sabes qué? Never in the life. Ahí te va la maldición. Y entonces conocemos en La Bella y la Bestia el primer reloj ambiental o ecológico del planeta. Una rosa. La rosa porque marca el tiempo que tiene para demostrar que puede llegar a ser amado por mérito, sino por su belleza o su riqueza. El tiempo no solo se mide en horas, se mide en la caída de los pétalos. Y es un tiempo indeterminado, porque si tú te das cuenta, los pétalos caen según ciertas acciones que va llevando a cabo la bestia. Y bueno, dentro de la sección de a dónde ir, si eres amante de las rosas, en San José, California, hay un jardín de Garden Rose que exhibe precisamente más de 140 variedades de rosas. Entonces, para todos los fanáticos de las rosas, pues, seguramente van a adorar ir a ese museo. Aquí en México también se cultivan rosas, pero no hay como un lugar así. ¿Tú conoces algún lugar? Bueno, hay un lugar, lo recuerdo ahorita que tú lo estás expresando, en Morelos, se llama Jardines de México, debe haber ahí… Rosas, rosales. Rosales, no, pero en todo el país hay rosales. De hecho, en la carretera, cuando tú vas hacia Cuernavaca o vienes de Cuernavaca, o en este caso, hacia Xtapan de la Sal, en la carretera te venden rosas de varios tipos, ¿no? Así es. Bueno, pues, también hay una recomendación que pueden ver gratuitamente en VIX, en la plataforma de VIX, y se llama Libro y la Rosa. Esta es una película corta, o más bien un corto, porque dura 30 minutos, pero me pareció sumamente bello y bien realizado. La historia está ambientada, más o menos, en la Segunda Guerra Mundial, y se basa en una pareja que se conoce a través de un libro que por error venden en una subasta. Un militar, bueno, un cadete, lo encuentra justamente antes de su entrenamiento y encuentra dentro del libro varios pensamientos. Investiga un poco y, bueno, llega a encontrar la dirección de donde, bueno, ahora vive la original dueña de ese libro y empieza a intercambiar cartas. Pero durante estas cartas, pues, empiezan a darse cuenta de que son compatibles, de que les gustan mucho ciertas partes del libro, que justamente es un libro que cuenta Ana Karenina, la historia de Ana Karenina, y, pues, se van como entusiasmando en conocerse. Él le solicita una foto y ella se niega. Le dice, vamos a encontrarnos en la estación de Filadelfia un día, pero, pues, no, no te quiero mostrar mi foto por errores del pasado. Y, pues, entonces ella le dice, yo, cuando nos encontremos en la estación del tren, yo voy a llevar una rosa roja en mi atuendo, ¿no? Y, entonces, pues, no sé, no sé, Jorge, si tú quieras decir el resto. Es como una lección también que tiene mucho que ver con la apariencia física y cómo no dejarse llevar, pues, por la primera impresión, ¿no? Porque… Sí, sí, el libro y la rosa es un corto, dura 29, 30 minutos. Es una excelente clase de expresión literaria, porque efectivamente todo se centra en un libro, Ana Karenina, y este libro es una primera versión y está rayado. Rayada. Rayada. Está rayado y, entonces, hay un muchacho que le encanta leer y que obtiene el libro y dice cómo es posible que puedan rayar o marcar este libro y se va dando cuenta que lo subrayado del libro expresa una historia. Busca dentro del libro y encuentra a quién le perteneció. Bueno, hace una búsqueda a nivel telefónico, logra encontrar el teléfono de esta persona y, bueno, y dirección actual y comienzan a escribirse cartas. Tienen una relación epistolar, tienen una relación mediante cartas y deciden poner dos reglas para su relación. Primero, que no sea una relación y, segundo, que no haya fotografías para que no puedan sufrir efectivamente una decepción. Quedan, quedan de verse efectivamente, de saludarse en algún lugar. Esto se desarrolla en Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero no va a poder acudir el muchacho porque lo han llamado a la guerra. Escribe una carta y le dice que se va a ir y no va a poder acudir. Pero le dan dos días, entiendo, para poder alistarse y en esos dos días deciden poder encontrarse. Y efectivamente se encuentran de manera accidental porque la muchacha sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo y él iba con una expectativa. Se encuentran, se platican, ella pasa como si no fuera la persona a la que se tenía que ver. Él, por intuición, bueno, la protagonista se llama Sara. Entonces, él la ve pasar y le dice Sara y ella voltea. Pero, pues, en realidad le dice mucho gusto militar y ya, se sigue. Y él se queda con la duda de si su intuición, su corazonada, de que ella era, era cierta. Y, bueno, sigue caminando a donde se supone es el punto de encuentro y en el punto de encuentro encuentra a una, pues, a una señora ya grande, gordita, no muy agraciada y justamente ella trae la rosa. Y él titubea y piensa, ¿le hablo? ¿No le hablo? ¿Me arrepiento? Bueno, él traía fuera, fuera de su mochila el libro. Y al verla a esta mujer no tan agraciada, esconde el libro por miedo de que esta muchacha lo reconozca. Pero al final él… Se arma de valor y, pues, se quita todos los prejuicios, las ideas preconcebidas y decide, pues, afrontarla y saludarla, ¿no? Va y le dice, tú eres Sara, me encantó el libro, aquí está, tomamos un café, muy educado. Y ella le dice, no, joven, una muchacha me dijo que me pusiera esta rosa y que si un hombre se me acercaba, pues, le dijera que gustosa, lo iba a esperar en el restaurante de enfrente. Entonces, pues, era más bien una prueba, ¿no? Era una prueba. Hay que recordar que hay una frase extraída del libro de Ana Karenina en el que dice, en el amor las mujeres actúan con audacia y los hombres con discreción y temor. Y justamente la frase de este corto es, dime a quién amas y te diré quién eres. Te diré quién eres. Es muy recomendable, la verdad, es una… treinta minutos interesantes, insisto, una excelente clase. Y vamos a pasar con la siguiente película que es Belleza Americana. Esta película es de 1999, sale un personaje que últimamente ha sido bastante controvertido, Kevin Spacer. Sí, 18 denuncias por acoso sexual, así fueran 100, ¿no? Mientras se pruebe o no se pruebe, pues, es que Ben Spacer, punto, acaba de recibir un premio y dijo muchas gracias a la academia que se lo dio por el valor de haberme lo otorgado. Entonces, pues, mientras no se determine si es verdad o es mentira, pues, goza de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Y, bueno, él interpreta a Lester Bornham, un cuarentón entrado en años que está dentro de una relación monótona. Tiene una hija que ya es adolescente. La hija lleva a una amiguita, una compañerita de escuela. Y, pues, Lester empieza a fantasear con la amiguita de su hija, ¿no? Y dentro de las escenas de la película, pues, podemos apreciar justamente una muy, muy bien armada con pétalos de rosa, donde está Mena Subari, pues, justamente está recostada, casi, casi desnuda, con un montón de pétalos rojos, que simbolizan, pues, justamente el erotismo, la seducción y la juventud, ¿no? Por la cual es llevado ese personaje de Lester Bornham. Sí, la verdad es que esa escena de belleza americana está muy bien lograda. Expresa lo que dice Fanny y también expresa esta situación de cambio, ¿no? De la joven a que pretende ser mujer, esa libertad sexual tan llamativa a la edad de 14, 15 años, que son en Estados Unidos muy, muy recurrentes este tipo de acciones. El papá empieza, él, Kevin Spacey, empieza a fantasear, pero a partir de la insinuación de la amiga de su hija. Una historia complicada, una película bastante, bastante recomendable, porque expresa dos aspectos importantes de la vida de los norteamericanos, bueno, de los estadounidenses, porque nosotros también estamos en Norteamérica, que es, por un lado, la monotonía de las vidas, y por el otro, la homosexualidad, ¿no? Hay que recordar que el papá del amigo de la hija de Kevin Spacey es un militar retirado que sufre y es duro, ¿por qué? Porque ha escondido su preferencia sexual. Hay que recordar que le da un beso a Kevin Spacey, ¿no? Y le dice, no, aguántame, pues así, tranquilo, ¿no? Camarón contra camarón, mira, mejor no, aquí no hay de eso, ¿no? Entonces, está interesante esta película, sí, sí, es recomendable, evidentemente. El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? En mi época, fíjate que sí lo dejaban de leer, y debo decir que, pues sí, sí lo… La verdad, al principio es un poco tedioso, sin embargo, ya cuando vas entrando en lo interesante de la historia, que son los pasadizos y todo, el libro, la verdad, es que es fabuloso. Bueno, la película, pues sí, obviamente no se puede resumir en dos horas, que es bastante larga la película, pero pues el libro es mucho, mucho más completo, tiene argumentativamente mucha más riqueza, pero la película no me parece totalmente mala, sin embargo, al principio igual es bastante lenta, me parece maravillosa lo que es, todo lo que son las locaciones, el vestuario, la ambientación, la utilería, pero se pone interesante, yo creo que hasta después de la hora, entonces sí, al principio tiene un ritmo bastante difícil de sobrellevar. ¿A ti qué te pareció? Bueno, mira, El nombre de la rosa, un libro de Humberto Eco, película realizada en el año de 1986. 1986, en el año… Por Jen Jakes and Out. Quiero confesarles que nunca estudió para venir al programa, lo que ella me va diciendo, yo lo voy relacionando con mi mínimo… Su memoria. Mínimo cerebro. 1986, la protagonizan Sean Connery y este muchachito… Christian Slater. Christian Slater. Extraordinarias actuaciones de ambos. A mí me resulta extraordinaria la película filmada en locaciones naturales… En una abadía de Alemania. En Alemania. En Alemania, en Alemania, por… El director es un francés. Jen Jakes and Out. Vamos a seguir con otra película, La Rosa Envenenada. Una película interesante. Te pareció interesante, a mí me aburrió mucho. Es un thriller, fíjate que es un thriller policiaco, basado en esta vida rural de los Estados Unidos, en los condados, que para nosotros serían municipios, la autonomía de la ley, el manejo económico de los intereses, y sobre todo las traiciones. Tenemos otros tres títulos, que es La Flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, la cual me encantó, porque Pedro Almodóvar tiene toda una gama de colores en sus películas, un simbolismo muy especial, y aparte usa flores por doquier. O sea, no hay película de Pedro Almodóvar que no tenga relación directa con las flores. Pues claro, ¿cómo? O sea, no las puede dejar si él viene de la vida rural de España. O sea, además su mamá era una mujer rural que le dio toda esa cultura, todo ese bagaje cultural del simbolismo, de la vida rural. De hecho, acaba de ganar un premio el fin de semana por su trayectoria fílmica, Pedro Almodóvar. Siempre vas a encontrar flores en sus películas. Hay una representación de las películas. Esta de La Flor de mi secreto, una excelente película. Sí, claro, habla de una señora que tiene internamente un conflicto con su esposo Paco, porque ya es militar, pero ya prácticamente la dejó y nada más por compromiso va a verla, pero ya no hay una relación amorosa. Y ella que no quiere ver la realidad, no quiere ver la realidad de su amiga, no quiere ver la realidad con su marido. Y como escritora usa un seudónimo que es Amanda Gris. Y parece que ya todas sus novelas las está encaminando de ser novelas rosas a novelas amargadas. Entonces, pues tiene que reestructurar su forma de pensar, su forma de actuar, para volver a escribir bien, como quiere su editora. Y en el transcurso de la historia, pues obviamente conoce a un editor de un periódico que la admira, la admira como escritora y aparte la empieza a admirar y a gustarle como mujer. Sí, es una historia de amor, desamor, de encuentro, desencuentro. Esta famosa idea que tiene Almodóvar de mezclar amores idílicos. Con amores reales. Con amores reales. Me parece muy buena la trama, me parece bastante interesante. Es buena y muy recomendable, la pueden ver en Netflix. Átame. Y Átame, por supuesto, otra buenísima película de Pedro Almodóvar. Me sorprendió porque es la primer película que veo donde sucede esto de que la secuestrada se enamora del secuestrador. Y ahí hay como los principios del shibari, toda una técnica de amarres y cosas que después se empezaron a ser muy populares y a estar de moda. Pero bueno, ¿quién sino Pedro Almodóvar le dio entrada a toda esta cultura de los amarres y de los secuestros? Uno de sus favoritos, Antonio Banderas, Victoria Abril, ese buzo tiene mucho que contarnos, el buzo tiene mucho que contarnos. Es un muñequito, un buzo que sale en una tina de baño. Átame una idea del cine de los años ochentas, me recuerda también La piel que habito, igual que Antonio Banderas, una idea muy loca. La secuestrada se enamora del secuestrador bajo el contexto de la necesidad. O sea, ella es una actriz fría, sola y él es un psicópata que acaba de salir del hospital. Entonces está… O sea, ¿a quién se le podría ocurrir algo así? Pues a Pedro Almodóvar. Y otro título que no se los voy a recomendar, pero que está dentro de las películas de culto, dentro del top ten de mejores películas colombianas y la verdad yo no la soporté, yo no la aguanté, es La vendedora de rosas. No me gusta el cine colombiano, lo respeto, pero se me hace muy soso. El director es Víctor Manuel Gaviria, seguramente han escuchado la gente que se dedica al cine de él. La verdad es la primer película con la cual tengo acercamiento como tal al director, pero la verdad no me gustó. La mala adicción por parte de los actores. La historia está basada en La cerillera, un cuento de… Bueno, que seguramente conoces de Christian Anderson y pues no, no la recomiendo, pero bueno, dentro del título y dentro de la trama pues están las rosas, ¿no? Pues sí, hasta el siguiente programa seguimos con flores. Ah, claro que sí, Jorge. Y no se olviden, síganos por el canal, Estefanía Franco, Explorando Ando, también por Orbe Network. Saludos a todos los que nos ven en Facebook, en YouTube. Gracias amigos y nos vemos la próxima semana.